¿Qué es la información de carácter privado? Si no cumplen las empresas. Las personas deberán tener deudas superiores a tres salarios mínimos, es decir, más de 5.400.000 para figurar en el sistema de InforConf. Menos de tres salarios mínimos que no quede registrado, teniendo en cuenta que a veces por el incumplimiento del pago de tu celular, a veces ya te meten, vos vas y pagás a la compañía, y luego tenés una oferta determinada y querés comprar, y figura, y te dicen, no, usted tiene que ir a su compañía, la compañía otra vez tiene que hablar con InforCon, y se le establece un plazo a InforCon de 24 horas como máximo para limpiar todos los antecedentes. La empresa que no cumpla con lo establecido en esta ley se expone a sanciones que pueden ir de 100 a 1.000 jornales mínimos. El proyecto vuelve a la Cámara de Diputados que deberá decidir si ratifica su versión que contempla otros montos o si aprueba la sanción de senadores.